Hola chicos, soy Juan Carcero, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión mis suscriptores de videos Primero, una disculpa enorme por no haber subido video, pero he estado enfermo Toda la semana he estado con una gripe y mi amigo Alcánero lo sabe, por cierto Alcánero, estás en la cámara Hey, ¿qué tal chicos? Ok, bueno chicos, y entonces pues qué mejor, mi hermana me ha dicho qué mejor para cubrirte de una gripe que ir de compras un rato Y pues miren, me encuentro en el paraíso de los Funkos, en Phantom Sacando con una buena promoción para los Funkos de... ¿De la Comic-Con? De la Comic-Con, perdón, Alcánero me está ayudando porque me trajo, porque no que pueden ir, en serio chicos, están increíbles, así que de la tienda Phantom, si alguien quiere Si están por aquí pueden venir a comprar sus productos, tenemos a Fox de la saga de Harry Potter, ¿qué más hay, Hawker? Hay de todo un poco, pero sí, en sí lo que quiero hacer ahora es comprarme y quitarme esta gripe de encima Ya sé que prometí hacer un video de Danganronpa para el día de hoy, pero vamos, no puedo desperdiciar esta oportunidad Porque estamos en la producción de cuatro, de tres, de comprar tres Funkos te llevas cuatro Bueno, está diciendo un poco de spam, de spam, pero bueno chicos Y posteriormente quiero hacer el unboxing más adelante con ustedes, así que bueno, será por ser un rato Yo me voy a tomar mi tiempo para buscarme todos los Funkos que quiera Así que chicos, nos estamos viendo en un clip Y bueno chicos, ya he comprado, vaya, vaya, vaya pesado que está esto, eh ¿Qué ha pasado, Hawker? ¿Por qué compras tanto? A ver, primero un poco de historia y cultura para poder informaros de qué ha sucedido Lo que pasa es que hoy día ha comenzado el día del shopping Bueno, si no lo he mencionado antes, lo digo, estoy aquí en Perú, la tierra del Inca, de la Vicuña, de la Alpaca Estoy aquí, he ido a las tiendas de Phantom, donde pues yo suelo hacer un paseíto de shopping con mi amigo Arcan Eloy Una revisión para ver si encontramos algún tesoro Exacto, y justo ahí hemos encontrado pues los descuentos ¿Qué pasó? Ha habido la Comic Con, han venido Funkos exclusivos y han estado pues a un descuento Sí, pertenezco a ese pequeño grupo de personas que son obsesionadas pues un poquito con el tema de los Funkos Me gusta coleccionar Y pues dije pues, billetera Kun, hasta aquí llegaste Y pues la he reventado Bien, vamos a ver qué he comprado aquí, qué tengo acá Y para que puedan ver y compartir con ustedes esta experiencia que si bien duele el bolsillo alegra mucho el corazón Bueno chicos, vamos a verla de una vez Y bueno, el primer Funko que me compré fue Fox de Harry Potter exclusivo de la Comic Con 2019 Y bueno, aquí dice que tiene Flocket, bueno que es Flocket, o sea que no es de plástico como el típico Funko normal Sino tiene una textura medio esponjosa, colchonada Que parece un peluche Sí, es precioso Y bueno, como pueden ver aquí está la lista de Funko de la colección de Harry Potter Que están todos ellos, menos Fox porque este es el exclusivo En lo personal me encantan lo que son las criaturas míticas de Harry Potter Todo este logre que tiene detrás Fox, Hedwig, tienes a Fluffy, perro de tres cabezas, a Arago Los centauros que se llevaron a la Dolores Umbridge Un like por los centauros, al basilisco, a los dementores, un Funko de Dementor no estaría nada mal Y bueno, me encanta todo esto Y bien, ha llegado el momento más doloroso para mí Abrir el Funko Todo para que ustedes lo puedan ver a más profundidad Sí, no creo que ese sonido ha salido un poquito feo Ay no, ahí arrugué la cajita Ay no, no, no Todo por los subs Todo por los subs Hagamos esto de la manera menos dolorosa posible Oh por Dios, está hermoso O sea, solo estoy mirando la espalda y el nivel de detalle está precioso Es increíble Es una textura increíble El trabajo está muy bien trabajado, muy bien detallado este Fox El foguito también, me encanta ese detalle Dios santo, que... Miren tú el detalle en las plumas Está precioso Muy buena compra Exclusiva de la Comic Con No lo voy a tocar mucho porque después lo rompo Y quién sabe lo que va a pasar Y después se pone a llorar una semana Sí, 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 sí Lo voy a dejar, lo voy a dejar de nuevo en su caja Pero sin duda, primer Funko, mis 10 Que si alguna vez lo encuentran, vale muchísimo la pena Va demasiado Solo con tocarlo, ya lo veo Y el siguiente Funko en analizar va a ser este Headlet Que me compré, la mascota de Harry Potter Posiblemente el animal mítico más Bueno, no tan mítico, pero más legendario de toda esta saga Y bueno, también es Flocket por si pueden verlo O sea, que tiene un material esponjoso, acolchonadito Y este sí forma parte de la colección de Harry Potter Junto con Albert Tenemos a Harry en pijama Tenemos a Rubius Hagrid Tenemos a Dobby, que Dobby también estaba en la tienda de Phantom Pero era un tamaño pues colosal Era grande, uno de los Funkos grandes Y bueno, ustedes saben que a veces uno quiere Pero la vidra no le deja También está Germay Onigata El varón sanguinario Que es el fantasma de Slytherin Claro, Sirius Black en su forma perro Y pues ahí tenemos a Ron Whiskey Y es momento, el momento de la verdad El momento que menos me gusta Y es el momento de abrir este Funko Vamos a hacerlo de la manera bonita Esperemos que salga bien Porque si termina arrugado como Fox Voy a morirme Ah, por favor, por favor, por favor Ah, por favor, ábrete Ábrete, ahí está Ah, salió bonito Sin ninguna arruga Ok, vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Vamos a ver Hedwig Hedwig Aquí está Vamos a ver Oh, se ve bien Por atrás Volteamos Ok, se ve bonito Oh, ya está todo Torció pelado Está todo Está todo esponjocito A ver, vamos a sacarlo del plástico Oh, miren Qué hermoso Pequeñito y hermoso Ok, me da miedo Mantenerlo fuera de su caja Porque es blanco Y ustedes saben que el blanco Tiende a mancharse demasiado Así que Creo que lo voy a mantener dentro de su caja Pero el detalle El diseño de las plumas Se ve muy bonito Muy bueno Vaya Bien dicen que las mejores cosas Vienen en empaque pequeño Hay que recordar Como cuando Hedwig murió En la batalla de los siete potters F por Hedwig Y bueno Un like también Bueno, pasemos con el siguiente Funko Y bueno Pasemos a uno De los pesos Pesados La batalla Entre Hulk Buster Contra Hulk De Avengers La era de Ultron Vaya Vaya cosa Oye Desde acá veo que la cabeza de Hulk Se mueve Increíble Me gusta este Funko Y sobre todo El rebajón Que le han dado A ver Para hablar en términos De moneda universal Esto estaba Unos 65 dólares Estadounidenses Y por promoción Por el día del shopping Ahorita En este momento Este día que estoy Subiendo el video Junto creo que Con el próximo fin de semana Va a estar A 30 dólares O sea Le han rebajado Más de la mitad Y bueno Quién más Para que yo Para aprovechar Todo esto Ok Como pueden ver También es exclusivo De la convención De la Comic Con Pero De la Comic Con Del año pasado Así que Bueno Si quieren uno Ya saben dónde Poder obtenerlo Yo por mi parte Es momento De abrir otra vez Los dedos de mantequilla Tensión al máximo Tengo miedo Tengo miedo Ok Vamos a hacerlo Como hicimos Con Hedwig Para no causar Tantas arrugas Por favor Levántate Aquí está Ahí está Bien Creo que ya le agarré El truco A abrir estos funkos Si hubiera sabido Lo mismo con Fox Ay Tan solamente Ok chicos Me da un poco de miedo Pero bueno Que no se caiga Que no se caiga Porque puede Si se me cae al suelo Oh Está pesado Pero pesado Tiene incluso Su plataforma Chicos Ok Pueden verlo Dios mío Iron Man brilla O sea Es un color rojo Metálico Reluciente O sea Me encanta La plataforma De forma de Ok Voy a intentar sacarlo Ahí está Ahí está Ok Creo que los pies De Iron Man Tiene un poquito De polvo Creo que se le tomó Un poquito de polvo Por la caja Pero no importa Está Está increíble El funko de Iron Man Incluso la cabeza La cabeza también es Es Bueno Es que han visto Esos cabezones Que Que mueven la cabeza Ok Está Está Simplemente Genialítico Genialítico Vaya el detalle Que le han metido Al funko de De la Hulkbuster Igual que la de Hulk Me encanta Este va a estar En mi repisa Aprovechando que Es todo paradito Perdón si me estoy Inclinando un poco Porque es un poco Difícil grabar Con la pantalla así Pero en general Me gusta Vaya peso pesado Que me he comprado Y bien invertido Mi dinero Bueno Tal vez me arrepienta De aquí a tres años Pero yo En este momento Digo lo que siento Me gusta este funko Lo quiero Y hice muy bien En comprarlo Bien Finalmente El último objeto Que me compré De Phantom Ha sido Esta caja misteriosa De My Hero Academia Tal vez muchos de ustedes Ya sepan que contiene Es exclusiva De GameStop Y bueno Ha tenido un buen descuento Esto ha estado De 60 dólares Y 60 dólares A 30 dólares O sea Mita de precio Así que Le he aprovechado Y quedan muy pocas Ok aquí me dice Que contiene Cinco piezas Y es momento De abrirlas Porque ya se acerca Y se estrena La temporada Número 4 De My Hero Academia Like si quieren Que Hawker Zero Haga reviews De los capítulos Creo que si Podría volver a hacer reviews De los capítulos Ahora que tengo un poquito Más de tiempo Aquí estoy con la tijera Abriéndola Bueno todo depende De los comentarios Los likes Y el apoyo Que tenga el video Bueno chicos Aquí está Uff que miedo Vamos a ver Que contiene Rompiendo el paquete Como niño en navidad Ahí está No lo conserven Porque eso es mala suerte Uy se cae un poco Después lo levanto Y ya está Ok Se siente tan nuevo Vamos a ver Creo que se abre Por aquí Si por acá Vamos a ver chicos Oh por Dios Tenemos Funkos dobles Ok Primero vamos con lo básico Tenemos un lapicero De Arumaito Que pintará No lo sé Es un lapicero Si lo pueden ver Marca a Funko Pop Así que Es calidad Es clase Este lapicero Es marca No prestar No usar No dar que mañana Te lo devuelvo jamás Llaverito El llavero de Bakugo De Kachan No está mal El llavero de Kachan Ahí está Mi hermana colecciona estos Creo que se los voy a regalar A modo así de jajas Eda también es Super fan de Bakugo Más de Todoroki Pero si Bakugo Tengo Un pin El pin de Todoroki Este si lo va a querer Mi hermana Pero que dan A ver Una chapita para la mochila Para que se anden con estilo Hecho en China También material Funko Muy buena calidad Y obviamente Si es de Funko No puede faltar Oh miren Miren como me ha venido Bueno lo bueno es que ya está abierto De manera natural Así que tendré que arrugarlo Pero bien Es el Deku Bebé Aquí Que va con su pijama Que va con su pijama de Ormaito Ahí está Todo feliz Todo feliz A ver Vamos a sacarlo por abajo Ya que Esa boca feliz En la que creía Que podría tener una particularidad Siéntanse un poco En el lugar de Deku Pobrecito Oh que hermoso Ok 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 Vamos a sacar esto Por que me ha venido así Estapado por abajo No tiene ninguna falla No a ver Vamos a ver Por atrás está todo bien Por adelante todo bien Bien Está bien pintado Está bien bonito Me encanta este Deku Bebé Ya vamos a ver Que colección pertenece Ok no Es exclusivo también Es exclusivo Y de esto solo tengo a Todoroki Suyo estaba a la venta No tengo a Todoroki Y a Shota El profesor Aizawa Sensei Y bueno A ver si es que sacan Más Funkos de My Hero Academia Porque personajes tienen Muy bien con este Funko Misties Y bien Vamos a proseguir Con el siguiente Funko Que es lo último De este episodio De abriendo Funkos Con Hawker Zero Del héroe más villano Más héroe más villano No entiendo Que también me vino También me ha venido Un tanto abierto Pero mejor Me facilita la apertura De la caja Sin tener que arrugarla Vamos con el número 2 Endeavor Vamos a ver Con un poco de De tranquilidad Paciencia Aunque no No quiere salir Parece que se ha pegado El plástico se ha pegado Ah ya está Bueno disculpen un poquito Los problemas técnicos Pero tenemos una construcción Al lado A ver los que nos han seguido En la En el En el gameplay De Pokémon Sabrán un poco de esto Pero bien vamos a analizar A este Endeavor Que lo he tenido así Con la mano levantada Todo el rato Me ha calambrado Pero bueno A ver vamos a ver Ahí está Con cuidado Con cuidado Ok Endeavor Dios Está enorme Y está Increíble Ok Me encanta Este bigote Miren el cabello El fuego El cabello se parece Al protagonista De Shokugeki no Soma Claro es Soma No es más bien Diría que también Tiene un poco De pinta de Kachan Ok Muy hermoso Está muy bonito Especialmente porque Ya tienes al padre Y al hijo Cierto Ya tengo al padre Y al hijo Ahora solo falta Que saquen el funko De la madre Sería increíble Que le den un poco De protagonismo A la madre En su cama Del hospital Chiste cruel Chiste cruel Perdón Ok Y bueno Como pueden ver También es Un funko Exclusivo Y bueno chicos Con esto Ha finalizado Este unboxing Así aleatorio En paso de que Regreso recuperándome De esta fiebre Infernal Y nada más Espero que como todo Les haya gustado Y estaré subiendo Próximamente Nuevos videos Porque me compré También un micrófono Nuevo Y chicos Esto ha sido Todo por hoy Cuídense todos Fuertes abrazos Muchos besos Si viven por aquí Si viven en Perú Aprovechen la semana De shopping En todo lo que es Phantom Y también Suscribanse al canal De Arcaneloid Niklas Claro que me ayudó Con la cámara Muchas gracias Arcaneloid Y bueno Adiós Chau 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 Chau